Un poco contar que tenemos un atleta San Carlinas que estuvo participando en los campeonatos regionales de escalada deportiva, la modalidad Boulder, clasificando así para el campeonato argentino de escalada. Después de esta fecha, teniendo una buena participación, la convocaron para formar parte del equipo de la selección argentina para representar al país en los Juegos Sudamericanos, en Curitiba, Brasil. Y se van a llevar a cabo el 1, 2 y 3 de diciembre. ¿Cómo se está preparando? Primero vamos a ver la identidad de ella y después cómo se está preparando. Bueno, la identidad es de Ornella Papurello, es de acá de San Carlos, tiene 17 años. Estamos preparando, bueno, el entrenamiento se lleva a cabo en un muro particular que tenemos acá en San Carlos, en mi casa, y con la ayuda de amigos de Santa Fe que están dando una mano, prestando muros un poco más grandes como para poder tener mejor entrenamiento. ¿Cómo es el trabajo? ¿Es duro? Es duro, es un trabajo, o sea, bastante dedicación. Se trabaja mucho la parte física, mucha parte técnica para desarrollar la buena calidad en los movimientos, para superar movimientos, obstáculos difíciles. Se trabaja muchos movimientos coordinativos, fuerzas, saltos, mucha fuerza de brazos y dedos también. ¿Qué saben de lo que les espera allá en Brasil? Es un campeonato sudamericano, donde están los mejores representantes de Sudamérica. Sabemos que el nivel es alto, es duro. Para nosotros somos un grupo nuevo, básicamente, a este nivel. Así que, bueno, ver de qué se trata, prepararnos lo mejor posible, y así después estar preparado para la vuelta en el próximo año. Para los que no sabemos demasiado, ¿es la escalada de un muro lo que tienen que hacer? Sí, son muros artificiales, son construidos en madera, con tomas de resina y madera, que están en la pared. Entonces tenemos que superar los obstáculos utilizando todas las tomas que están en la pared para llegar hasta, desde un inicio a un top, un final. ¿De qué dimensiones? ¿O de qué altura? La modalidad boulder no supera los 5 metros de altura, o sea que es baja altura, pero es de mayor dificultad en calidad de movimientos. Consta de un colchón abajo para frenar las caídas, por eso no supera los 5 metros de altura. Bueno, yo me estoy preparando con una dieta, como lo hace todo deportista, muy saludable, con un desayuno muy bueno y muy proténico, escalando mucho y entrenando mucho para llegar físicamente bien a Brasil. ¿Cuántas horas le estás destinando aproximadamente a la práctica? Y eso depende de los días, porque le meto 3 a la mañana y después a la tarde le meto como 4 horitas por ahí para llegar bien. Para llegar bien. Sí, sí. Bueno, y para poder llegar y para poder llegar bien necesitamos dinero. Sí. ¿Y qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo un bono a contribución para poder llegar porque el deportista se tiene que pagar los gastos que son del hospedaje y del traslado. Entonces estamos haciendo una contribución que sale 1000 pesos con unos premios muy buenos y muy variados, no solo para escaladores, sino también para gente que no está en este círculo. Entre esos premios hay dinero, ¿no? Sí, entre esos premios hay dinero en efectivo, y otras cosas más. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para comprarlos? Hasta el sábado, sábado 25 de noviembre. Bien. ¿Y el sorteo cuándo se realiza? El sorteo se realiza el domingo 26 de noviembre, a las 9. ¿A las 9 de la mañana? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Sí. Bien. ¿Tenemos algún contacto con más de la gente que está interesada en poder comprar un número? Sí, el que esté interesado puede mandar un mensajito, llamar al número con la característica de acá, que es 51 12 89. Bien. Ornera, ¿te queda algo para decir? Eh, nada. ¿La fecha la tenés para viajar? Sí, la fecha son... bueno, por ahora estamos viendo, pero seguramente para ir allá iríamos el miércoles. Saldríamos el miércoles... no recuerdo la fecha. ¿Ahora de esta semana? No, de la otra. ¿De la otra que viene? Sí, de la otra que viene. Y llegaríamos allá... ¿Miercoles 22? Eso, miércoles 22. Y lleg... no, de la otra semana. ¿29? Miércoles 29. Saldríamos de acá a la mañana... esto todavía se está viendo, pero de seguro. Saldríamos de acá a la mañana y llegaríamos el jueves a la noche para el viernes ya participar, porque serían 1, 2 y 3 de diciembre lo que tengo que competir. ¿Qué es lo que tenemos que competir?